Música Bueno, los últimos 5 años, puntualmente a partir de la finalización de la obra de Ciencias de la Salud, que fue la primer gran obra, tal vez emblemática para la universidad o en los últimos tiempos de la universidad. Se continuó con un desarrollo de obras vía Ministerio de Planificación Federal, obras más que nada de gran porte de infraestructura. Es tal así que se logró un convenio para la obra de la Facultad de Trabajo Social. Es una obra emblemática para la universidad, ya que es la única facultad en realidad que no contaba con un edificio propio y se encontraba funcionando en el edificio de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná. Esa obra, digo, es de importancia, de relevancia. Son 3.000 metros cuadrados nuevos de aulas, bibliotecas, espacios comunes, administración para el funcionamiento de esa facultad que ha tenido, como la mayoría de la universidad, un importante crecimiento en los últimos años. ¿Cuándo es la inauguración de la obra esa? La obra actualmente se encuentra en un 95% avance, está en las terminaciones. Y bueno, estamos esperando la finalización, estimamos en unos 45 días más o menos. Tenemos un convenio firmado con planificación federal también para la primera etapa de la Facultad de Bromatología. Esto sería un nuevo edificio que va a estar implantado en el polo educativo Gualegoychú. Es una propuesta y un avance del municipio de Gualegoychú en la conformación de un polo educativo en la ciudad. Esta primera etapa puntualmente sería el bloque o núcleo de laboratorios de la facultad con aproximadamente 1.100 metros cuadrados. A su vez estamos muy avanzados ya en el proyecto ejecutivo para poder firmar el acuerdo con el Ministerio de Planificación para la segunda etapa que daría lugar a la construcción de aulas y la sede administrativa de la facultad. Asimismo estamos en el desarrollo de un proyecto ejecutivo también para ampliar un sector de la Facultad de Ciencias de la Educación. Actualmente se encuentra trabajando el arquitecto con personal de gestión de la facultad definiendo prioridades para el desarrollo de ese proyecto. Y con respecto a la parte deportiva hemos finalizado en esta semana los dos gimnasios en la ciudad de Concordia y en Oro Verde. Son gimnasios de 1.200 metros cuadrados para puramente espacio deportivo de los alumnos, docentes y no docentes de la universidad. Y asimismo los gimnasios cuentan con 140 metros cuadrados de gimnasios, baños accesibles y un quincho también para el esparcimiento de la comunidad de la facultad. También hemos terminado la construcción del comedor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se ha hecho una ampliación en el comedor de Oro Verde y tenemos el proyecto ejecutivo para el comedor de Paraná que actualmente ese espacio lo alquilamos. Y una vez que se traslade la Facultad de Trabajo Social a su nuevo edificio comenzaríamos con la construcción del nuevo comedor en el espacio o uno de los espacios donde actualmente funciona la Facultad de Trabajo Social. ¿Qué es la construcción de las tres sedes de las radios de la universidad? Afortunadamente la construcción de las tres sedes de las radios de la universidad han sido finalizadas, hoy las tres radios funcionan, esto lo han visto todos. Y también el canal de televisión estábamos próximos a finalizar la obra, es una obra que ha sido financiada por intermedio del CIN. Entendemos que en los próximos dos meses podríamos estar finalizando y tal vez inaugurando ya el canal de televisión también. Todas las facultades han tenido sobras de remodelación, reestructuración, de ampliación. Se ha trabajado mucho en accesibilidad, hemos logrado acceder a programas del Ministerio de Educación con respecto a accesibilidad desde el punto de vista arquitectónico. Hoy podríamos decir que tal vez el 50% de los espacios de toda la universidad son accesibles. Aproximadamente hemos llevado adelante 41 obras entre más grandes y más pequeñas. Y los montos involucrados a la fecha, tomando como valores históricos, sin redeterminaciones, sin adicionales de obras, el monto neto ejecutado a hoy son aproximadamente 70 millones de pesos, más la nueva obra de bromatología estaríamos cerca de los 100 millones. ¡Gracias!